bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de esta saga del bebé amarillo y por cierto es el último del juego principal no olviden suscribirse a dejar un like comentar si es que les está gustando esto para que sigamos viendo más contenido de este gran juego recuerden que estamos adentro de un cuadro y atravesamos este mundo a través de un cuadro donde creo donde quedó no sé ok yo me voy yo me voy de acá amigos ya yo me quiero ir de aquí no quiero morir tengo que correr tengo que correr vamos 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 sí 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 ahí voy a llegar no es esto ya no puedo regresar amigos ya no puedo regresar hoy no 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 aquí puedo no ya no 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 traje ni siquiera el otro el otro reactivo para hacer la otra fórmula así que ya no sé qué hacer hay aquí está ok vamos a ponerlo vamos a ponerlo ahí no hay paso no puedo pasar no puede pasar no no aquí hay piedra como quiero pasar por ahí debe tener un botón de salto esto vamos a agarrar lo o bebé lo está desfrazando ok ya tenemos ya cuatro reactivos y era rosa con no sabemos con cuál vamos a arriesgarnos bueno primero el rosa que es el que ya sabemos que sí es y a ver vamos a intentar de con azul ok que se llenen que se llenen pero no nos dio amarillo yo creo que ese es el color que estamos buscando si esto es el bebé en amarillo esto debe ser así vamos a ver aquí en la entrada pero ya tenemos escuchado no olviden lo olviden lo que se llene que se llene perfecto y ahora dónde está el bebé hoy hoy sus ojos vieron no hoy se está quemando lo estamos venciendo lo matamos no 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 eso empezó a girar más empezó a girar más uy no 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 eso no creo que sea bueno ok tenemos tenemos que subir tenemos que encontrar una forma de subir ahí vi como un elevador por acá se podrá subir no 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 sé no sé amigos allá no puedo conectar a newt dónde está dónde está aquí estás aquí estás venido no te vayas porque te fuiste porque te fuiste no 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 tiene miedo no puedo agarrar yo lo quería conectar aquí y mover la escalera a ver si puedo ahora sí subir pero no 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 hay nada no podemos ir para cambios no tenemos que buscar otra forma les digo que había una rejita en el lobby y bueno ahí donde estaban las fórmulas ok aquí todo está mal ahora ya no puedo abrir acá no 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 decía que no es momento de tomar fotos a donde tengo que ir aquí también está cerrado aunque ya que la biblioteca o no no sé no sé cómo subo como subo amigos aquí lo puedo aprender sí pero 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 no sigue con miedo así que no podemos agarrarlo es más ya ni siquiera está aquí a fuego 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 aquí nos pide fuego ok ok qué haces ahí bebé te voy a poner en el fuego a ver ahí vamos a ponerle le cerramos ahí no no se viene se viene el bebé ok y fuego ahora y pasó algo no 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 ya entendí amigos lo que tenemos que hacer es agarrarlo y quemar esto porque ven ahí dice giroesfera y tiene para arriba yo me imagino que es un elevador unas escaleras o algo vamos a abrir debe te llevo conmigo te llevo conmigo no sé si seas bueno o malo hoy sus ojos se desapareció se desapareció esto me da miedo oigan este es el cuarto del bebé todo el tiempo estuvimos ahí y ya llegó aquí de nuevo el bebé no otra vez el bebé maldito que tenemos que hacer que tenemos que hacer allá se ya se nos está pidiendo el chupón el chupón que está en la cocina hay que regresar dónde está la cocina aquí no 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 de este lado no es no aquí no está aquí no es para dónde era no aquí las escaleras aquí aquí es algo es tanto jaja hay un espanto horrible se bebé y eso que estaba sonriendo ok vamos a subir de nuevo me imagino que ya debe estar en su cuna vamos a poner el chupón y yo creo que esto se termina ahí amigos se termina aquí se durmió qué pasó se abrió esta puerta pues vamos a ok ok aquí está la giroesfera ajá ya detuvimos no 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 ok 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 aquí hay otra palanquita vamos a ver y no sé aquí hay otra a ver vamos a darle vamos vamos porque porque me advierten eso ok ok esta es la primera y a ver vamos a darle esta creo que era la segunda la de acá vamos a girarle bueno bajarle ok y dónde está la otra palanca dónde está la otra no 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 ya entendí gente mí ok esta debe ser la última baja esta debe ser la de en medio y está la primera el primer círculo se está deteniendo se está deteniendo amigos lo estamos estabilizando aunque me advirtieron hay de 100 las notas que no debía decía que no debía hacer esto porque luego está feliz no no amigos esto no era lo que teníamos que hacer liberamos o hicimos algo y ahora creo que el núcleo se cayó tenemos que por el núcleo tenemos que por el núcleo ya no sé si lo que estoy haciendo es bueno o malo vamos a tomarlo no no lo rompió el bebé y se lo llevó al jardín otra vez hoy no puedo pasar por acá no corre 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 a dónde voy a dónde voy no me morí amigos me morí un intento más y vamos a ver ok aquí va a salir no 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 por dónde era por dónde era a ya 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 ok ok voy a subir aquí me vengo por acá pero está cerrado está cerrado se cerró solito amigos se cerró solito eso quiere decir que lo hicimos bien o aquí está una calza vamos a tapar vamos a tapar vamos a cerrar la puerta ya no nos puede perseguir hoy no y luego ahí está niños aunque tengo que ir con él me va a aventar para allá vamos si bien he tenido la flechita y me aventó ok llegamos a las máscaras a ver a ver lo que hay 20 new tenemos que escapar amigos ya tenemos que escapar hoy no y como solamente bajo si amigos creo que me tengo que aventar una dos y ya no 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 me tengo que bajar bajo normal bajo normal no tenía que aventar me lo que y y newt ahí lo traigo no 20 20 20 vámonos ya eres mi amigo no te puedo dejar aquí ok por aquí izquierda derecha ok y a la derecha a la derecha así porque está cerrado tenemos que ir por el núcleo y puedo salir no 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 a fuerza tenemos que por el núcleo a ver aquí está pero o no 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 necesitamos la parte que lo envolvía o aquí está aquí está aquí está amigos encontramos la mitad que bueno que solamente se partió en dos vamos a ponérselo y a ver encontramos en la otra parte en donde estará a ver voy a sumarme está aquí la fuente amigos aquí está que genial no tardamos nada a ver vamos a cerrarlo vamos vamos yo creo que ya vamos a poder controlar al bebé una vez cerrando esto seguro vamos a controlar al bebé y y qué está pasando si se cerró no 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 debemos hablar de esto en yo corre 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 yo también corro yo también corro me voy 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 no 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 voy a morir voy a morir de nuevo no no morir si morir y amigos no puede ser bueno debemos correr debemos correr en yo ya sabemos que no podemos seguir derecho no así que vámonos a la izquierda tenemos que dar toda la vuelta de nuevo aquí entramos y por aquí por aquí ya salimos ya salimos corre corre se está regresando la puerta apenitas y pasamos apenitas y logramos pasar ok vamos para acá vamos para acá vamos a tomar el núcleo y lo debemos poner aquí sí y como lo hago esto pesa muchísimo voy bien lento porque hoy no 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 me va a atacar ahí hay un hoyo lo podré poner a ver lo ponemos no es demasiado grande ok ok ya había aquí un pasillo aquí hay un pasillo yo te está luchando ahí en la puerta yo te está impidiendo que entren lo logramos amigos creo que lo logramos qué va a pasar qué va a pasar y si está empezando a girar de nuevo está empezando a girar y amigos lo vamos a lograr esto va a explotar seguro qué pasó wow no 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 va a acabar con él acabó con él sí amigos y amigos no lo contuvo y lo guardó en el núcleo pero newt amigos se está muriendo no amigos en la parte más triste a ver lo puedo poner aquí no no cabe newt oigan dice no abrir porque dice no abrir no 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 newt amigo que hago cómo te puedo revivir lo voy a poner en la cuna amigos este es el final de newt nada descansa descansa y no te está temblando horrible está temblando horrible no sé qué está pasando no sé qué está pasando no sé qué está pasando ya sé le voy a poner el núcleo a newt y tal vez con eso reviva tal vez así revivas vamos 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 tienes que sobrevivir a ver te voy a botar tantito acá vamos a agarrar el núcleo ya sé dónde va va a lo podemos poner aquí amigos este será el fin o debía haberle hecho caso a esos letreros que decían no abrir está empezando a girar está empezando a girar no amigos se está formando una imagen que ya conocemos se está formando una imagen del bebé amarillo esta es su señal no ojalá esto es el final ojalá con esto lo logremos detener se está abriendo un portal amigos ahí está el bebé ahí está el bebé creo que liberamos a muchos bebés amigos no y ahí viene el eclipse de nuevo el ojo el ojo que todo ve que nos está vigilando todo el tiempo no puede ser amigos el último buscador es el último buscador nos va a salvar nos va a salvar amigos estoy seguro lo está controlando dice esta vez no amigos así es como termina y próximamente va a haber nuevos capítulos así que estén pendientes del canal y nos vemos en la siguiente partida vaya amigos